Estamos muy contentos, estamos muy alegres. Recibiremos su palabra diciendo ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador! ¡Ved la fuente que nos sana por aquí! ¡Gracias! 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 Te amamos, te bendecimos y esperamos que tu gracia, tu amor nos sea bendiciendo a cada uno de los que hemos venido, Señor y también cada hermano y cada hermana que no ha podido llegar seas tu guiándole y guardándole, Señor y fortaleciéndolo esta mañana. Nosotros agradecidos, te damos la gracia te damos la gloria, te damos la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Hay un corito que siempre me ha gustado a mí lo escuché por allá en el año 77 un paso más de fe que nuestro hermano un paso más de fe un paso más un paso más de fe un paso más un paso más Un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un caracol. siempre hay coritos mi hermano que quedan en nuestra memoria como este corito de la fuente que nos sana ese quedó en mi memoria en el 89 allá en Tucson, Arizona y el otro también de Tucson que cantamos parecido a la fuente que habla de la vida parece son dos son marcados lo tengo pero se me escapa vamos entonces a leer la palabra ¿ves la fuente? no, es otro la vida trae el nombre no ese mi hermano es del 87 86 amén vamos a leer mi hermano la escritura algo de la vida gloria a Dios Efesios 1 y después quiero que leamos Deuteronomios creo que Deuteronomio cuatro voy a verlo aquí mi hermano aquí tampoco lo noté vamos a leer entonces Efesios 1 en el nombre del Señor Jesucristo versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según no se escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos y permite Señor que esta mañana tú seas bajando y sea aumentando la fe Padre en cada uno de nosotros porque sabemos que tu fe tiene que ser aumentada Padre tu fe tiene que crecer porque es lo único que va a prevalecer así que te amamos y te bendecimos y te entregamos todo este servicio en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios le bendiga mi hermano he estado inquieto por una escritura una escritura que cuando terminé ya en un buen boro de sacar este este libro de apuntes el lugar santísimo he picado por todos lados pero siempre esta escritura me ha seguido dando vuelta y yo creo que esta mañana si Dios me ayuda la vamos a tocar ¿cuánto desean que Dios hable a su corazón? para Dios no hay nada imposible es una escritura que no está hablando de ayer ni hoy está hablando del futuro y está hablando del tiempo que Dios nos tiene aquí en esta tierra por lo tanto y también su siervo predicó este este mensaje el 65 de julio del 18 tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios Amén y bueno como hoy día tengo un casamiento a las 4 he estado en quieto quieto para ver si puedo estar una media hora Amén Amén o o 40 minutos estamos contentos que nuestro hermano Brian esté aquí mi hermano nuestro hermano Villablanca me llamó estos días y me preguntó si estaba viniendo le dije he tenido problemas por ahí y he tenido batallas pero hoy día lo veo aquí mi hermano así que le damos la gracia Amén porque todo en el campo de batalla cuando Dios nos llama se nos presentan problemas Amén Amén hemos sabido que su esposa a veces le ha quemado hasta la Biblia y los folletos y a veces nosotros también con nuestra manera de ser con nuestra manera que queremos hacer la obra al tiro queremos que nuestra esposa deje los pantalones deje el manicuri y a veces le hablamos duro y causamos daño causamos daño con nuestra mente porque la palabra viene para edificarnos pero la palabra también tiene que ser dada con sabiduría Amén a nosotros nos puede parecer mal pero si no el tiempo de hablarla mejor no lo hablemos y que Dios nos ayude y por eso a veces nuestra esposa o nuestras compañeras en la cual venimos llegando y Dios nos viene restaurando un mensaje original a veces se nos cierran y nos tratan de fanáticos o de lunáticos o de o los ven como hombres raros Amén y lo que cuesta más es cerrar la boca Amén dígame que no es una gran verdad lo que más nos cuesta es cerrar la boca y esperar que sea Dios que el hable Amén y ahí está el problema Amén cerrar nuestra boca y esperar que Dios hable cuando nosotros estamos más prestos lo que vemos hablarlo Amén o condenarlo Amén menos edificarlo así que Dios ayude a mi hermano mi hermano que Dios le sea dando gracias recuerden que no es usted el que edifica Amén no soy yo el que edifica es el Espíritu Santo Amén Amén y el Espíritu Santo está aquí mi hermano Amén para parejarlo a usted y para parejarme a mí Amén Amén bien me está acordando la mañana de nuestro hermano Juan Abello y lo veo sentado allá atrás Amén Damos gracias al Dios de la gloria Amén al Dios de la honra Amén Amén mi hermano se está riendo como se llama mi hermano ¿sí? Emanuel Ah está más maduro Manuel hasta con la esposa póngase de pie mi hermano Amén 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 Ay con guagua Amén Quien pensar que esta niña digamos era guagua ¿no es cierto? Quizás cuantas veces la tome en brazo ahora ya no la puedo tomarla en brazo Amén Así que le damos así que le damos la honra Amén le damos la gloria le damos la alabanza Amén y que Dios sea bajando mi hermano Amén y guiándolo a usted y a mí Amén y que veamos al Dios sobrenatural Amén guiando nuestras vidas Amén Amén y lo que le voy a hablarle es algo más conversarle un poco más que Dios no solamente Dios a usted o a mí no ha llamado a nacer de nuevo Amén Amén Dios no me ha llamado a mí mi hermano para que siga pecando Amén o siga adulterando Amén o siga difamando Amén Dios me ha llamado a algo más mi hermano Amén y escuchando el mensaje de mi hermano Vicente que predicó aquí el domingo en el cual estaba predicando allá en Puerto Montt y los hermanos le pusieron la semilla perfecta el título Amén porque estamos en la hora y estamos en el momento que él decía que no cualquier semilla se puede sembrar Amén pero tiene que haber una semilla de acuerdo al tiempo que estamos viviendo y también nos mostraba que hay una semilla híbrida que solamente tiene parte de verdad y parte de no verdad pero esa semilla tiene germen para producir este año y dar buena cosecha buena simiente pero ya del próximo ya no le da más y por eso que veo a muchos creyentes cuando Dios empieza a venir al evangelio muy avivado el primer año y ya el segundo año Amén 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 Así que si usted ha pasado ya el segundo año dele gracias ¿cuándo dicen Amén? Amén el primer año levantan las manos aplauden se dan vuelta y después Amén Amén empieza el problema Amén cuando las semillas híbridas ella nace para para dar semillas solamente ese año y el producto es tan bonito mi hermano como decía mi hermano quizás una sandía híbrida es grande bonita y hermosa y usted ve una semilla original quizás una sandía más chica no le da ni boleto Amén Amén Dígame que no es verdad Amén Los ferianos saben mejor que esto a ellos para vender saben que el producto le gusta a la gente le gusta lo más bonito lo más grande lo más hermoso Amén pero eso lo produce la semilla híbrida pero la semilla original esa semilla puede dar un fruto este año y el próximo lo sigue dando lo sigue dando lo sigue dándolo Amén por eso que el creyente que está aquí mi hermano que Dios lo ha llamado al reino si Dios tenía semilla eterna allá desde antes la fundación del mundo él nunca se va a cansar mi hermano Amén 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 él nunca se va a aburrir mi hermano porque él sabe que va con un destino eterno Amén en cambio en cambio la otra semilla mi hermano el primer año hermosa es bonita mi hermano y a veces hay creyentes mi hermano que pueden estar un año pueden estar cinco meses bien en reunión pueden estar un mes en reunión contento pueden estar dos años en reunión contento y pasa un fenómeno que a veces hay hermanos que después del año de los dos años tres años puede ser o cuatro años o los cinco años viene la batalla Amén 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 quizás la batalla a mi hermano Amar le llegó a los veintisiete años veintiocho ¿no? ¿ah? y dura y y quizás le ha costado afirmarse ¿ah? quizás hasta estableado porque no los veo viniendo a ese los miércoles y los viernes y yo estoy mirando todo aquí mi hermano ah observando la batalla es dura pero lo que lo que va a salvar ¿no? lo que está adentro ¿cuántos lo creen con todo su trabajo? la semilla de Dios no se va a perder de eso quiero hablar esta mañana la semilla perfecta que Dios sembró en nuestros corazones va a producir lo que Dios la manda que tiene que producir y en el mensaje dice tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios la palabra el mensaje del atardecer debe producir resultados del atardecer entonces dice y el mensaje del atardecer debe sembrar semillas del atardecer no semillas de la mañana el mensaje no vino a producir una semilla que produjo quizás Lutero amén el justo en su fe vivirá no Dios quiere un crecimiento mayor no podemos quedarnos con solo esa escritura el justo en su fe vivirá tiene que haber algo más mi hermano tiene que haber algo que nos dé más vida amén dice el mensaje debe sembrar semillas del atardecer no semillas de la mañana semillas del atardecer ¿es correcto eso? la escena del mediodía sus simientes allá atrás era la denominación murió pereció amén pero el mensaje del tiempo del atardecer mostrará luz del atardecer amén así que si el tiempo nuestro o el tiempo pentecostal pasó y Dios lo llamó al final de la edad pentecostal al final de la edad pentecostal fue cuando Dios levantó al profeta cerrando una edad pentecostal y abriendo una edad eterna amén me ponen aquí en la en el en el data si están los hermanos encargados amén la la las siete edades amén cada creyente que está aquí esta mañana tiene que saber que Dios lo llamó amén cada creyente que está aquí esta mañana tiene que tener en su corazón la certeza amén de que si Dios lo llamó no lo va a dejar así porque la edad de la odisea la abrió el Espíritu Santo y trajo dones trajo frutos pero al final de la edad de la odisea que fue en 1946 un 7 de mayo y un y un y la edad se abrió en 1906 amén con este gran movimiento de la calle Susa California pero pero al final de la edad pentecostal al final de la odisea Dios tendría que traer un mensaje amén 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 y este mensaje que él iba a traer no tenía nada que ver con el sistema amén amén no tenía nada que ver con denominación amén no tendría nada que ver con hombres amén era el mensaje de él amén amén quizás el hombre pudo mezclar la semilla de sandía el hombre pudo mezclar la semilla de maíz el hombre pudo mezclar la semilla de papa el hombre ha podido mezclar el 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 bisonte el hombre ha podido mezclar la gallina y aprendió a a a sacar los 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 genes amén y hoy día hasta hasta la mujer si una mujer no puede engendrar o sea no puede ovular le sacan genes del hombre y le colocan ahí y pero eso todo es artificial amén amén a ver si me está entendiendo amén el hombre ha llegado a un desarrollo tal mi hermano que solamente falta crear a a a una persona de la nada pero no lo va a poder hacer porque todo lo va a hacer híbrido amén yo tengo una sobrina que ya no podía engendrar que se casó con un colombiano y luego le tomaron los genes y le colocaron genes y sacó mellizos amén crecieron pero no vinieron por la parte original tuvo que participar el hombre con la inyección ojalá Dios nos ayude y así también por todas las edades vemos que el hombre ha introducido a veces sus propios pensamientos amén amén el hombre ha introducido sus propios pensamientos a la gente la gente ha seguido al hombre amén amén y el hombre todo lo que el hombre va a producir es híbrido ¿cuándo me están teniendo? pero lo que Dios va a producir es original amén amén entonces si Dios va a levantar creyentes ahora van a ser creyentes originales amén va a ser tan idéntico con los primeros creyentes que Dios levantó entre la edad hebrea y éfeso yo estoy hablando de volver a éfeso estoy hablando de la edad de Pentecostés mi hermano el mensajero que Dios levantó para la edad hebrea fue Pedro pero era poniéndole fin a esa edad mi hermano y Dios levantando la edad de los gentiles y Dios tiene que volvernos a nuestros padres amén la fe nos vuelve originalmente a lo que fue Pedro a lo que fue Pablo a lo que fueron los apóstoles el mismo Espíritu Santo que estuvo en ello va a estar en usted y en mí no hay otro Espíritu Santo el mismo dice tu siervo el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús el que tiene que estar en usted mi hermano porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús estuvo en Pedro estuvo en Pablo estuvo en William Branham y tiene que estar en usted y en mí no hay otro no hay otro no hay otro el mismo Espíritu Santo y si es el mismo Espíritu Santo debe producir lo que él produjo amén 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 lo cree o no cree por eso que mi hermano decía que trabajar la tierra y yo doy gracias a Dios también me gusta la tierra me gusta también sembrar yo creo que si Dios mi hermano hubiera tenido un pedazo de tierra yo me habría ido para el campo y nunca he querido comprar tierra por ese fin porque yo me me había calentado con con la siembra quizás pero Dios me tiene sembrando aquí a uno le cuesta entender a mí Dios me dio una tierra una tierra difícil que tengo que confiar plenamente en él no me haces que usted y yo no somos difíciles somos porfiados no adelantamos oramos cuando queremos odiamos cuando queremos amén y Dios tiene que sacarlo de él a veces usted hay hermano y hermanos también me sucedió un tiempo que hay hermanos que llegaba una hermanita y todo el tiempo llegaba a ser hermana con regalos y usted dice uh que le está posando al hermano y un día teníamos la oficinita aquí en ese universito y esta niña se declaró mi hermano entonces ella traía regalos con intenciones y ahora y ahora vi una hermanita de Georgia que me encontré con ella en un aviamiento en un buen boro y vino corriendo a saludarme si me está viendo lo estará escuchando y me quiso abrazarme y yo la paré justo en el hombro y cuando ayer se me ocurre mirar un poquito este asunto ¿cómo se llama? el teléfono el whatsapp o message que no sé y la veo con mi hermana con pantalones y detrás un gran árbol de pascua y yo le puse ¿qué te pasó hermana? amén oh quizás dos o tres años atrás viajó de Georgia a buen boro para saludarme y ahora verla así ¿se da cuenta usted mi hermano que tiene que haber semilla correcta? amén 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 y que si yo y que si yo carnal me era entusiasmado con ella y le hubiera abrazado y ajá ¿me entiende? amén mire el espíritu que ella traía amén es un espíritu híbrido porque el libro no puede producir nada tarde o temprano se va a descubrir que hay semilla de maldad amén ¿cuánto dicen amén esta mañana? entonces imagínense después de dos o tres años yo vengo a verla y puso hasta nuestro hermano García que la fuera a verla mi hermano y los hermanos de Georgia la fueran a verla y ahora a verla así usted me debe entender que no había representación de Dios adentro ahora ¿qué es lo que está adentro de usted? cada hermano tiene que esta mañana saber qué es lo que está adentro de esta tierra ¿sabía usted que usted es tierra? y quizás su tierra está muy híbrida no trate de hibridar la palabra porque no va a producir nada aunque yo tengo un abono en la casa pero buenísimo amén tengo un abono mi hermano del que mandan para Europa que es de nuestro cuerpo y cuando se tira arriba de la tierra aparecen las moscas azules que llama la mosca azul hay que tirarlo debajo de la tierra y le da unos frutos buenísimo han descubierto algunos científicos que el mejor abono está en nosotros el mejor abono para los híbridos está en nuestro pipí va que es poco amén 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 oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos sabe que está en usted mismo que usted se esfuerce en creer amén 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 cuántos se esforzarán en creer que Dios vino y bajó por ti y por mí cuántos dejarán esta mañana de creer que están enfermos o de creer que no pueden ser nada no crea la mentira ese es el diablo por si Dios te sembró palabra de semilla eterna tú vas a cosechar lo que Dios sembró por eso dice la palabra el mensaje del atardecer debe producir resultados del atardecer o sea creyentes parados firmes aquí esta mañana que estén demostrándole a este mundo que son los creyentes del último día que no son creyentes mediocres que andan compadeciéndose con uno y otro no creyentes bien parados creyentes que saben que Dios los llamó creyentes que saben que Dios les dio una profesión una profesión de cristiano no creyentes que lo anden rogando que le anden soando lomito que sean creyentes genuinos verdadero que si en un momento determinado tú como creyente el diablo te hizo caer te puedas levantar mi hermano y puedas decirle señor reconozco que yo no soy nada reconozco señor que no tengo fuerza para vencer pero reconozco que tú puedes vencer amén amén reconozco que significa reconocer confesar te confieso señor que yo no puedo producir nada pero tú puedes producir si tu palabra la sembraste en mi tú vas a sacar este diablo amén cuánto lo creen mi hermano amén por eso dijo su siervo nunca se mira a sí mismo mire lo que él hizo por usted y por mí porque si usted se mira a sí mismo mejor lo vamos todos a dormir pero mírelo a él usted no está aquí porque usted quiere estar aquí usted no es creyente porque usted dice yo soy creyente no dios es el creyente y dios me trajo aquí mi hermano amén yo soy un adorador no de un hombre soy un adorador del espíritu santo va me cambiaron la edad aquí viene amén y cuando dio en esta edad aquí terminando esta edad pentecostal dice su siervo una edad irá terminando la luz se le irá apagando y dios levantará pero dice en esta edad de la odisea no tenía luz amén amén por eso que en el 64 cuando el papa pisó Jerusalén o Israel salieron estas señales ven seis seis lunas y la séptima no apareció es porque ya este mundo estaba totalmente en tiniebla y dijo su siervo le colocó ese poquito de luz a la edad solo por los creyentes yo no sé si lo puede creer a ustedes ante Dios la edad está toda oscura amén pero Dios sabiendo Dios sabiendo por su siervo que él venía a despertar creyentes semillas que estaban ahí escondidas en medio de toda esta inmundicia Dios iba a levantar esta semilla y la iba a sacar a luz mi hermano amén y ahí Dios mi hermano colocó ese poquito de luz y en ese poquito de luz estás tú y yo amén lo creen o no creen está usted y yo mi hermano porque usted no está aquí porque quiere estar yo le digo francamente a ustedes y espero que no se sientan mal cuando digo estas palabras yo por mí no estaría aquí pero yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí amén porque si Dios en la parte humana usted tiene que tomar en cuenta que usted no está aquí porque quiere estar aquí usted está aquí porque Dios lo trajo amén dice porque no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia amén entonces debemos ser muy agradecidos yo por mí estaría en el campo quizás mi hermano o andaría pedicando por algunos lugares pero Dios lo ha querido así amén amén y Dios lo tiene determinado así entonces un día me encerré en mi oficina le dije señor bueno señor me rindo a lo que quiera le dije amén ¿cuántos lo creen con todo eso tenemos que rendirlo amén el año 92 tenía mucho deseo ya de retirarme y hablé con los diáconos aquí teníamos los hermanos Ben Dyer y yo le dije a los diáconos terminando estas reuniones van a tener que elegir un pastor porque yo me voy renunciaba amén bueno ese era mi pensamiento amén renunciaba porque había mucho comentario en el ministerio sobre mi hijo mayor y esas batallas son duras no había tenido no había tenido batalla aquí en la iglesia sobre mi hijo mayor pero la estuve en el ministerio y luego eso salió al extranjero y eso me mató mi hermano eso me me destruyó dije yo se termina esta cosa amén 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 que no toman lo que el profeta dijo el profeta pilló a su hijo fumando o quizás pilló tomando pírsel whisky no sé qué asunto jugando a la brisca o al otro asunto de los ¿cómo se llama? ya me acordaré el nombre póker y quizás mi hermano Dios le mostró y llegó la hora que el profeta lo enfrentó tiró las manos en forma de cruz y le dijo hay que hay dos caminos este camino este y este camino este otro y el muchacho entendió que Millipol que no podía seguir el camino de la cruz se fue donde su abuelita porque su siervo le dijo este territorio o este lugarcito Dios me lo ha dado por lo tanto no te puedo tener aquí en mi casa tú tienes que tomar tu elección y es por eso que yo veo hasta el día de hoy muchos matrimonios que siguen mezclados y no han tomado lo que hizo este mensajero entonces cuando yo en mi tiempo aquí está mi hijo esta mañana presente y mi hijo yo vi que él ya no iba a cambiar entonces a los 17 años o 18 creo que fueron ya se fue de la casa amén siguió su vida hoy día mi hijo tiene 48 años y quiero decirle esta mañana duele en el corazón pedirle a un hijo que no está bien saber que un hijo tiene su propia vida y también duele en el corazón tener que saber que tiene que tomar su rumbo amén y un profeta a nosotros nos dio ejemplo pero hoy día hay mucha gente que quiere ser más que profeta saben que su hijo anda por mal camino y le consiente saben que la hija anda por mal camino y le consiente y lo siguen teniendo en la casa que bajó la merda amén pero hay algunos creyentes que adolieron el corazón y hemos tenido que tomar esa decisión y hoy día estoy contento porque ya este muchacho que está por aquí ya 5 o 6 años viniendo y yo creo que para él no hay nada imposible amén ¿cuánto lo creen con todo su problema? para Dios no hay nada imposible amén amén pero cuando están las críticas de los ministros de los ministros y de los extranjeros ay duele duele y Isabel hermano me dijo si hermano Flores te tengo que decir algo nosotros podemos hallar todos los problemas de la iglesia cuando se trata de los problemas nuestros ahí ahí hay ahí donde suena la y es una gran verdad pero en esos problemas nuestros tenemos que tomar decisiones tiene que haber separaciones usted no ha fijado usted la escritura cuan duro tiene que haber sido para Abraham tenés que separarse de su su sobrino de su sobrino Lot que era su hijo había estado criado con él había sido bendecido pero ahora verlo mi hermano creo no me acuerdo la escritura donde está verlo ahí quizás y verlo que ya tenía problemas los pastores de los pastores de Caín o sea de Lot y de Abraham habían problemas entonces Abraham se dio cuenta que era el tiempo de separación a ver tú tú escoges para allá yo escogo para acá pero le dio a escoger y Caín me da con Caín Lot Lot miró los pastos hacia Sodoma y que estaban buenos y Abraham le quedó la parte pelado de puro cerro pero allá tomó ese camino Abraham y era el tiempo que Dios demanda una total separación dice su siervo Abraham tuvo problema amén porque él con su padre porque también tiene que haber separación si Dios te ha llamado a ti no ha llamado a ti el camino y si yo tengo familia o vivo con familia que no son creyentes voy a tener problemas yo no puedo hacer que mi padre o mi madre o mi hermano crea lo que yo estoy creyendo mi familia a mi no me visita y sabe por qué no me visitan porque no les consiento vino no les consiento tomar no les consiento fumar entonces que va a mirar donde ti si tú eres fome yo tengo alta familia pero ellos nos van a la casa aún mi hija que fue bautizada aquí mi hermano y que no está viniendo un día llegó a la casa con pantalones y mi esposa le dijo que se fuera no la recibió en la casa porque ella había sido bautizada si viene a esta casa tiene que venir con vestido y cuántos de nosotros le decimos los bautizados que un día se bautizaron y después viene mezclado pero mi esposa se paró un día y no la recibió usted no sabe los hijos en la casa pueden usar vestido vestidura de cristiano pero saliendo de la casa se van a la casa de una amiga o de una prima y se cambian ropa usted no sabe si un creyente en la casa se comporta bien y usted toma la micro o esto y ve alguna con el con el esta casa con este quizás cuantas creyentes hipócritas tiene que haber y porque esa persona no puede producir la palabra porque hay híbrido no hay un llamamiento tiene que haber un llamamiento quizás más de alguna aquí esta mañana yo estoy hablando esta mañana pero me perdonen hermano amén más de alguna quizás termina la reunión y llega a la casa a ponerse el pantaloncito cortito apretado amén amén a pintarse a echarse como se llama pues todo este asunto amén 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 o quizás la niña cuando sale a la casa no es cierto sale con su vestido largo pero tomando la micro amén 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 ya amén amén quizás alguna vino a reunión con el vestido largo pero más rato cuando ya llega a la casa pero amén 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 yo estoy mirando a dos esta mañana aquí amén 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 ¿cree usted que por esas dos Dios puede hablarle? amén amén quizás a usted no le dan ni frío ni calor pero para esas dos le está dándole amén 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 semilla original amén 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 por eso su siervo dijo en el parvo 177 de tratando de hacer servicio la palabra el mensaje del atardecer debe producir debe producir resultado del atardecer amén 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 si Dios Dios nos llamó amén amén si Dios nos escofeó amén si Dios nos eligió amén si Dios sembró un simiente él va a tener que producir su cimiento amén 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 y cada simiente cada semilla va a reproducir conforme sea el original de esa semilla amén 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 por eso si su siervo en un mensaje puede haber estado quizás mil años el trigo escondido amén ese gran original pero si se siembra y muere y vuelve a dar vida es porque había simiente original amén no importa donde usted esté si es gran original va a producir semilla original amén 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 que es lo que quiero decir esta mañana que si Dios en usted colocó semilla de cristiano usted va a producir la vida de un cristiano amén 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 y aunque usted no quiera pero la semilla va a producir amén 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 la semilla la semilla va a producir mi hermano conforme al grano original que fue sembrado amén 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 ¿cuál es la respuesta la respuesta es morir amén amén la respuesta es reconocer amén la respuesta es confesar amén amén la respuesta es decir Señor yo no puedo amén pero tú sí puedes amén 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 que la reflexión de esa semilla esté produciendo y por estos labios esté reproduciéndose lo que está sembrado adentro. Pues yo digo, no hay razón que a veces yo he tenido aquí conocimiento de algunos hermanos y hermanas que cuando se enojan sale ¡wow! Amén Y dicen algunos vecinos, pero ¿cómo? Si su hermanita tanto tiempo que la vi con la Biblia salió es porque no ha muerto ese mío ¿Cuántos lo creen así, mi amor? Amén Amén Tiene que morir ese Ese híbrido Por eso que Dios en esta carne no puede producir nada bueno Porque está híbrida Y es el enemigo más grande Por eso que Dios tiene que tomar el control Amén Por eso el día, dijo Jesús, ni a un Jesús puede hacer ni un milagro por sí mismo Porque estaba en esta carne Y aunque esa carne nunca había pecado, pero estaba representándote a ti y a mí Amén Amén Esa carne tenía que ser transformada Por eso que cuando Él resucitó ¡María, no me toques! Amén Amén Todavía no soy mi padre y a vuestro padre Amén Amén Estoy citándole Juan 20 Amén Amén Y eso es lo que Dios quiere en este día Amén Amén Quiero decirte esta mañana Amén Amén Esta mañana Dios ha sembrado semillas Amén Amén Para mostrarte que tú puedes vencer Amén Amén Pero para poder vencer tienes que reconocer que tú no puedes hacer nada Amén 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 Tú tienes que reconocer que tú no puedes cambiar Amén 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 Tienes que darle lugar a Él Amén Amén Por eso que Manobraca dijo Dijo quite las piedras que molestan Amén Amén Y deje que la palabra corra Amén Amén El agua corra Amén Amén Y nosotros regamos chacra Amén Amén A veces a las 3 de la mañana Amén O a las 4 de la mañana por causa del agua Amén Amén Y la recorríamos Y a veces miramos una piedra, un terrón grande En medio del agua donde va corriendo El agua hace esto Y queda semillas, simientes sin regarse Amén 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 Entonces el que está a cargo Y tiene que haberla, tomar la pala Echarla y hacerle corriente al agua Amén Por eso el profeta dice, bote la piedra Amén 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 Saque la piedra Amén Amén Y deje que el agua corra Amén Por eso dice, cuando venimos aquí a cenar Y tomamos ese vino Dice que corra como un torrente sanguíneo Amén Y cuando está hablando el profeta de un torrente sanguíneo Está hablando que corra por su esófago Que llega a su estómago Amén Y que pase por las vellosidades Y pase por todo el cuerpo Amén Que todo el cuerpo corre sangre y sube sangre Amén Amén El cuerpo es el que tiene que rejuvenecer Amén El cuerpo es el que tiene que morir Amén El cuerpo al híbrido, mi hermano Tiene una cualidad, mi hermano Amén Amén Bendito sea Dios Una cualidad que no tiene el original Amén Amén El híbrido tiene la cosa que se le pegan todos los bichos Amén Amén Señor Amén Se le pegan todas las pestes Amén 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 Yo tuve una plantita en mi casa, mi hermano En mi jardín Y creció linda Y da una flor bonita, mi hermano Pero era apestosa Amén Amén Porque lo híbrido, mi hermano Llamaba híbrido Producía híbrido Amén Y dice que está fumigando Y dice, esta planta es la única La arranco, miércoles Era bonita, mi hermano La arranqué Y se terminó Amén Amén Entonces que Dios arranque lo híbrido de mí Amén 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 Y que dejemos que Dios haga la obra Amén Para que Él pueda trabajar Amén 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 En otras palabras Yo tengo que sembrar el grano de trigo Amén Tirarlo a la tierra Amén Amén Y luego la tierra tiene que podrirse Amén Amén En el mensaje del dolor de parto Tiene que podrirse Amén Amén Y luego que se pudra Viene recién La semilla Amén Lo que estaba en esa original Murió Amén 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 Y después de un durano es duro O de cualquier cosa es duro Pero cayendo en tierra Y el tiempo Tiene que morir Amén 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén Entonces dice Hay muchas semillas que pueden caer quizás Debajo de una piedra Y como el tiempo Brota Y busca Y busca Y sale arriba Amén Es porque es su tiempo Amén Ahora yo le digo ¿Cree usted que es el tiempo de Dios Para que produzca lo que tiene que producir? Amén Amén Si hemos visto tanto desvande Amén 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 Imagínense yo Los 46 años Que ya llevo en este mensaje Y más un tiempo En la iglesia metodista He visto tanto desvande Amén Amén ¿Cree que Dios va a producir Lo que Él dijo? Amén 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 Uno mi hermano Por allá por el 77 Otros por el 73 Otros por el 85 86 Y yo creo que de hoy día Va a hacer la obra Amén 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 Tiene que haber un cuerpo Tiene que haber un cuerpo de creyentes Amén Amén En la cual no esté metido el hombre Amén Sino que esté Dios en pleno Amén 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 Se ha producido lo original Amén 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 Tiene que llegar esa hora Amén Amén Y por eso es que este Padre por mí me ha dado tantas vueltas No lo puede explicarlo allá Ni en el sur Ni acá Y ahora estoy hablándolo aquí Amén 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 Cree usted que Dios va a producir Amén Amén Señor Hemos visto tantos pastores fallar Amén 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 Tantos pastores Caer quizás en adulterio Amén Amén No estoy hablando de denominación Estoy hablando de acá Amén 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 De nosotros Amén No se escandalice usted Amén Amén Dice Usted puede hablar No hable mal De nuestros monos pentecostales De nuestros monos No déjelo del tranquilo Amén Si ahora el pecado está en el campamento Que hay Amén 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 Pero aquí en este campamento Dios va a tener que sacar algo bueno Amén 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 Lo que usted debe darle gracia Que usted no se ha escandalizado Amén Amén Con este ni con el otro Amén Ha mirado siempre la palabra Amén Amén Y cuando usted está mirando la palabra Usted sabe que la palabra va a producir lo que la palabra sembró Amén 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 La palabra Voy a leerle mejor para no hablar más La palabra El mensaje del atardecer ¿Ve? Debe producir Amén Amén No semilla de la mañana No semilla de la mañana O semilla del atardecer Amén ¿Es correcto eso? Amén La escena del mediodía Sus simientes allá atrás Era la denominación Murió Pereció Pero el mensaje del tiempo del atardecer Amén Mostrará luz del atardecer Amén Mostrará resultados Amén 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 Mostrará resultados Amén 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 Gloria a Dios Del tiempo del atardecer Amén ¿Cuánto lo cree? Amén O sea Ya no es tiempo más de De estar Pecando Amén Amén Ya no es el tiempo más de estar en adulterio Amén Amén Pero todavía lo vemos Amén Todavía vemos en el mensaje Amén Amén Llamada sin novia Amén Que muchos están en fornicación Amén Amén Muchos están en adulterio Amén Amén Muchos están en adulterio espiritual Amén 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 Adulterio espiritual es cuando no están predicando Lo que Dios nos dice Amén 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 Y tienen de su propia cosecha Amén 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 ¿Cuánto lo cree así? Amén Amén Adulterio espiritual es que se cita la palabra Pero con pensamiento de hombre Amén 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 Eso dice el hermano Branca en la palabra hablada En la cimiento original mensaje en la tarde Dice Eva Escuchó la segunda voz Amén Este híbrido le sembró palabra Amén Con simiente Amén 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 Y la hizo claudicar Amén 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 Y la sacó afuera Amén Amén O sea, un híbrido no te va a meter adentro Amén Amén Te va a sacar afuera Amén 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 Eso es Eso es denominación Amén Eso es nicolaismo en el mensaje Amén Amén Que el pastor o el predicador Te va a sacar El Espíritu Santo que está en ti Y te va a hallar que lo siga a él Amén 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 Y si no lo sigue a él Está mal Amén 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 Pero aquí el que debemos seguir es el Señor Jesucristo Amén 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 Ahora, esa persona no se da ni cuenta Y está Amén Amén El Nicolaismo Amén 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 Entonces un día un hermano amigo Ministro Estábamos en una reunión en cisterna Y lo llamé a un lado Y le dije Me puede explicar Tú que dices que yo soy Nicolaita Me puede explicar tú Qué es lo que es Nicolaismo Amén 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 Y se fue por la rama Amén Llamó a un diácono Amén Y se fue por la rama Correcto Amén Nicolaismo es sacar Amén Amén El Espíritu Santo Amén La gente de la palabra Amén Amén Y meterlo para que lo sigan a él Amén 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 Eso es Nicolaismo Amén Que Nicolaismo es conquistar la gente Amén 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 Es conquistar al laico Amén Pero usted no puede mirar para allá ni para acá Pero tiene que seguirme a mí Amén Correcto Amén 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 Cuando usted me vea así mejor váyase Amén 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 Al que debemos seguir Amén Es al Señor Jesucristo Amén 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 Porque un profeta vino en este edad y nos mostró a Jesucristo Amén Amén que tiene palabra de vida eterna Juan 17 3 el único no hay otro pero el mensaje del tiempo del atardecer mostrará luz del atardecer mostrará resultados del tiempo del atardecer el mensaje del tiempo del atardecer en el tiempo de Jesús el mensaje del mediodía mostró resultados del mediodía y el mensaje del principio mostró resultados del principio hizo la creación él hizo a su hijo a su propia imagen y en el mediodía y en el tiempo del atardecer él en forma una novia para él ¿ven? ¿por medio de qué? de su palabra ¿cómo formó en la tierra? ¿cómo lo habló en la asistencia? por medio de su palabra ¿quién era su hijo? la palabra amén 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 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre ellos ¿cómo se va a llevar él a su novia? por medio de la palabra amén 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 no por medio de un carro nuevo no por medio de la idea de algún teólogo pero de acuerdo a su palabra él la identificará a ella no le pongan una cosa a ella ni le quiten una cosa a ella déjenla como está amén 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 ven el tiempo del atardecer él prometió que él le revelaría amén no hay hombre que está revelando la palabra él se va a encargar gracias Padre te alabo Señor del cielo y de la tierra que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños amén 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 la obra sería plena amén 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 aquí no hay intervención humana amén amén por eso que yo he dicho unos meses atrás dije cuando Dios levantó este ennuco amén amén profeta amén amén todos los demás ennuco que Dios levantaría amén amén tenía que ser la misma porción amén 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 y un ennuco no vino para manosear la novia un ennuco no vino para tener relaciones con la novia amén amén un ennuco no viene para sembrar su propia palabra amén amén allá el rey necesitaba ennuco los castraba amén amén oh Dios no ayude y luego servían al rey y a la doncella amén para que no tuvieran ni un deseo con las mujeres amén y Dios también tiene que levantar el nuco como levantó el nuco de esta edad que no siempre nada sino solo su palabra amén por eso que hay enucos que están sembrando y están manoseando como decía mi hermano mi hermano Vicente que él tuvo un caballo que tenía la pinta de potro y y sabe por qué tenía esa pinta de potro porque fue castrado fuera de tiempo amén 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 se portaba como un potro pero no era un potro tenía pinta de un caballo de caballo de monta pero no era caballo de monta estaba castrado y el problema fue que se castró fuera de tiempo amén quizás si hay mucho el nuco en el mensaje amén amén tomando su castración no ha sido en el Señor amén amén ay 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 ¿cuánto dicen amén amén lo creen con todo su corazón amén ¿cuánto dicen amén esta mañana amén ¿cuánto desean que él le revele no hay hombre que te vaya a revelar la palabra es Dios quien va a revelar la palabra amén 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 y yo estoy contento de esta edad porque Dios nos mandó un verdadero nuco amén y él dijo y él dijo estas palabras como un verdadero nuco yo nunca he sanado al año ay 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 que manera deja todo don por el suelo mi hermano amén amén ustedes saben que no soy yo el ángel que Dios mandó amén amén lo entiende usted dice allá Moisés no hizo ningún milagro fue el ángel de Dios y cuando cuando Moisés tomó las tablas y se paró o sea levantó las manos para abrir el mar rojo y la columna de fuego se paró entre los egipcios y ellos amén amén entre tu enfermedad y Dios separa a él amén amén mientras que ahí en el pueblo todos estaban murmurando unos estaban peleando no estaban creyendo amén 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 otros querían volver para atrás amén y Dios abriendo puertas y él parándose por ellos amén 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 porque Dios le encanta a ti cerrarte todos los caminos amén para ver que es lo que va a salir amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén Dios le encanta ¿acaso Dios no podía lo llevar por otro camino o lo llevó ahí? amén porque quería mostrarle que él es el camino amén él es el camino amén él es la verdad amén él es todo suficiente amén 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 usted tiene que tener revelación esta mañana que sin él no somos nada mi hermano amén Dios lo encerró ahí mi hermano pero inmediatamente ellos empezaron a claudicar amén amén inmediatamente vieron que estaban encerrados inmediatamente vieron que venía todo Egipto con sus carros a matarlo él le agarró el miedo el temor en un mensaje lo tengo notado dice el temor es la peor plaga que hay en la iglesia amén amén Dios tiene que sacar esa plaga amén 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 que me va a pasar esto que me va a pasar esto y esto y esto y vivimos llenos de miedo Dios tiene que borrar esa plaga amén 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 es verdad que el cuerpo más enfermizo es el cuerpo del Señor pero Dios nos ha dado algo más grande fe fe amén fe no para que te mire a ti mismo amén fe para mirarlo a él amén por eso dice el tiempo la tercera amén 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 el tiempo de atardecer él prometió que él revelaría no obstante abriría estos siete sellos y mostraría lo que esa iglesia habían fallado en ver allá atrás apocalipsis 10 malignas 4 lucas y 70 él dijo que él lo haría ahora no lo confundamos mantengámoslo mantengámoslos exactamente de esa manera permítame para terminar es como muy cerca de 15 años o sea 15 minutos para las 12 y yo hasta las 12 ya 5 para las 12 amén 10 para las 12 permítame terminar es como muy cerca de 15 para las 12 permítame terminar diciendo esto amigos escuchen en el nombre del Señor amén 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 en el nombre del Señor Jesús amén 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 estas cosas son muy claras para ustedes amén amén no las crean son muy claras para que ustedes no las vean sin duda ustedes pueden ver eso sin duda el mundo no podría verlo amén no se han influenciado amén por estos nuevos esplendores amén y cosas que ellos tienen hoy a mi no me importa cuan buenos hombres son cuan sinceros son si ellos no hablan de acuerdo a la ley y a los profetas amén dice la Biblia no hay vida en ellos amén 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 David pensó que él estaba correcto que él era sincero esos sacerdotes pensaron que estaban correctos ellos eran sinceros pero ellos simplemente fallaron en consultar al Señor al respecto y como pudieron haberlo hecho quizás ellos dijeron nosotros nos preparamos en oración pero esa no era la manera de hacerlo de Dios él prometió que él no haría nada hasta que primero se lo revele a sus siervos los profetas y allí estaba Natanael entre ellos nunca lo consultaron en lo absoluto ahora lea los siguientes capítulos de crónicas ahí y se darán cuenta cuando David estaba habitando la casa y dijo es correcto y Natanael estaba con él que yo tenga vida que yo que yo tenga vida viva en el centro y el arca de Dios debajo de tiendas aquí afuera y Natanael averiguó del Señor que decirle que hiciera y él había hecho mal así que pues Dios dijo dile a mi siervo David que yo lo amo yo le hice un nombre como los grandes en la tierra pero yo no puedo dejar que lo haga ves él me ha fallado amén 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 oh Dios no ayude y él había mandado una de las cosas que más falló que él sabiendo cuando miró a la mujer y la vio bañando la codició y era era nada menos que uno de sus oficiales y él mandó al oficial a un lugar que sabía que lo habían matado para tomar a esa mujer amén 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 él había fallado amén 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 ven yo no puedo dejar que él lo haga yo traeré a un hombre amén su hijo amén que levantará la perpetua casa de Dios y ese era David y ese era David por supuesto el cual Salomón lo tipificó pero luego él falló amén todo hombre tiene que fallar amén amén ve mire usted lo grande que fue Salomón amén amén salomón nunca pidió plata amén él pidió sabiduría amén amén y dice que cuando él estaba orando pidió sabiduría el corazón de Dios se descendió mi hermano se agradó y Dios le dio dinero pero al final de la tanta abundancia llegó mi hermano a sacar al pueblo fuera de la oración con todo Dios lo perdonó y le dejó nueve curativo y media porque tenía que fallar amén el cual salmón pero luego él falló todo hombre tiene que fallar todo ser humano tiene que fallar Dios es el único que no puede fallar él no puede fallar y es una cosa que Dios no puede hacer es fallar y Dios es la palabra y la palabra no importa como parece que va a venir de esta o de otra manera vendrá exactamente como dijo la palabra amén ahora recuerden tiene que seguir la sazón el tiempo ven y que en esta sazón están ustedes en que tiempo y que eso se ha vindicado para ver que eso es exactamente la verdad y le voy a colocar un tiempo exacto de la sazón que tiene que bajar para que la palabra hablada se manifieste dice en un mensaje profeta lo vamos a necesitar cuando esas puertas sean cerradas el tercer jalón va a entrar en la acción cuando venga esa apertura hoy día muchos hombres han castado se castan y no producen nada puro espuma puro fuego pero nada de vida pero mire lo que dice la palabra la palabra va a producir lo que la palabra dijo y la palabra dijo que un día este tabernáculo branja iba a ser un una bodega lea ese mensaje poniendo al lado Jesús y otras cosas más también el mensaje conductador de los trinos número 18 la entrada será una bodega y entonces se vendrá esa palabra va a producir lo que la palabra está la palabra va a necesitar esta palabra hablada pero como va a producir esa palabra en usted tiene que estar la palabra porque la mera hora tiene que producir por lo cual fue sembrada somos los creyentes del atardecer somos los creyentes del último día somos los creyentes mi hermano que vamos a traer la vindicación de toda la biblia no de una parte de toda la biblia no lo están viendo amén somos los creyentes amén somos los creyentes que Dios lo sacó fuera debe espacio hermano ve chico no está ahí sirve Dios lo saca fuera de la edad amén a la edad aquí del Espíritu Santo amén donde no hay hombre que pueda hacer nada amén solo él lo va a hacerlo amén por eso que si la palabra ha caído en su corazón Dios va a cosechar lo que tiene que salir pero la palabra va a cosechar palabra amén por eso que muchos han querido producir lo que esas siete voces misteriosas hablaron y no han podido producirla porque no está en usted pues Dios la va a dar el tiempo que los va a amén cada cosa que Dios predestinó la va a dar el tiempo que él tiene predestinado hay un tiempo y hay una sazón oh amén y algunos de nosotros nos adelantamos y hemos fallado y hemos errado pero con todo aquí estamos mi hermano ahora recuerden tiene que seguir la sazón el tiempo por más que el hombre quiera transformarse no se va a poder transformar nunca porque para eso Dios dejó un terremoto y ese terremoto dijo en un abril cuando veamos los creyentes veamos las edades en un abril y cerrar de ojos mi cuerpo tu cuerpo va a ser transformado no está hablando del alma está hablando de este cuerpo este cuerpo Dios tiene que terminar tiene que terminar tus deseos carnales Dios lo va a borrar porque él nos va a llevar a un lugar donde no hay solo palabra amén hay cosas que Dios tiene que producirla en su tiempo y en su sazón por más que digan hoy que que el hermano Flores es una denominación porque tiene personalidad jurídica no se preocupe no se preocupe usted por eso mi hermano amén amén y sabe por qué hermano Flores tiene personalidad jurídica es para no ser dueño de todos los terrenos que le corresponde a usted la personalidad jurídica solamente para salvaguardar los derechos de la gente y no para que un pastor se haga rico amén y yo mañana muero aquí mi hijo no tiene nada que reclamar aquí se escoge un pastor y siguen predicando y son dueños de todos los terrenos pero cuando el pastor es dueño hay ciertos derechos que el hombre tiene oh Dios no ayuda a nosotros pero recuerden llegará un día y una hora que estas puertas se van a cerrar recuerden tiene que seguir la sazón el tiempo ¿ver? y en qué sazón estén ustedes en qué tiempo y que eso sea vindicado para ver que eso es exactamente la verdad ahora tomen todas estas cosas indispensables toda la palabra todos los tipos las cosas y miren dónde están ustedes piensen en la hora en que estamos viviendo piense que todo el concilio está formado el concilio mundial está todo formado la iglesia está adentro que es lo que está faltando que seamos llamados la escena que me llamen al concilio me llame me diga señor usted no cree esto se queda o no se queda esa es la hora es la hora que dijo su siervo que muchos ministros van a ser encarcelados en la casa váyanos leíba esa parte muchos serán encarcelados en la casa las puertas no están cerradas les van a estar encarcelados y que va a hacer usted creyente necesita el Espíritu Santo lo creen lo creen la hora está encima hay varios acontecimientos que van a suceder la hora está encima amén amén toda la palabra todos los tipos y las cosas miren donde están ustedes piensen en la hora que estamos viviendo miren allá que cerca de una décima parte la tierra está lista para hundirse la ciencia dice eso ellos están mirando en el reloj hace unos cuantos años dijeron ahora son solo 3 minutos para la medianoche puede ser un minuto puede ser medio minuto ellos dijeron no va a suceder en nuestra generación puede suceder en 5 minutos y fíjese en la siguiente cosa que él dijo 5 años yo nunca dije eso él dijo el científico están diciendo o están saliendo de California como mosca ven como el día en que Lot salió de Sodoma el mismo día lluvio fuego sobre la tierra y un otro día va a tomar nuestro nuestro mensaje y vamos a irnos de aquí algo va a suceder con toda seguridad entonces cuando la iglesia se ha ido su cuerpo su novia amén ahora quiero leer una escritura quiero que lean la lean conmigo yo quiero que hablan en Deuteronomio 4 para terminar yo creo que probablemente se ha dicho suficiente que ustedes entenderán Deuteronomio 4 voy a leer dos lugares aquí y en esta iglesia y en la cinta las personas la cinta y las personas en las conexiones a través de todas partes de la nación quiero que ustedes escuchen esto atentamente y no fallen amén amén esta es la cosa que yo Deuteronomio en el capítulo 4 voy a tomar el versículo quiero leer el versículo 25 y 26 ahí estaba que en delante no lo noté veamos la advertencia que nos está dando Moisés aquí mi hermano es Deuteronomio 4 dice cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompiereis hiciera escultura o imagen de cualquier cosa hiciera lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo yo pongo hoy por testigo por testigo al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posición de ella no estaréis en ella largo día sin que se hay destruido la advertencia que Dios está dando por través del mensajero a su novia esta advertencia esta advertencia es para ti y para mí ya Dios me dio seis hijos y ya Dios me ha dado dos bien nietos y aquí está dando la advertencia para los padres que tienen hijos y nietos y bien nietos la cosa está fea nos conviene arreglarnos nos conviene aparejarnos porque a Dios no se le pasará nada por alto si ustedes se corrompen en esa tierra yo pongo por testigo al cielo y la tierra y la sentencia baja y él mire de tu nombre el capítulo quiero leer el versículo luego voy a leer el versículo 25-26 ustedes pueden leerlo todo cuando lleguen a casa pero solo ahorremos tiempo para que podamos salir a tiempo porque tengo que regresar otra vez esta noche si el Señor quiere escuchen a ese profeta hablar él había estado en la presencia de Dios él sabía de que estaba hablando escuchen ahora pues Israel oye los estatutos y decretos que yo enseño para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que el Dios de vuestros padres os da eso tipifica nuestro milenio no añadiréis a la palabra que yo mando ni disminuéis de ella no le añadan ni una sola cosa a ella y no quiten ni una cosa de ella quédense solo digan lo que ella dice para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová a Baal peor que todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti ahora ustedes son un pueblo separado fuera de esas denominaciones ven ven más vosotros que seguiste Jehová vuestro Dios todos vuestros hijos vivos hoy ustedes nunca murieron con su denominación ustedes están vivos ahora y en la presencia de Dios atentos no se lo pierdan versículo 25 ahora cuando vayan entrando a la tierra ahora observen lo que sucedió y cuando hayáis engendrado hijos y nietos y vosotros hayáis envejecido en la tierra si os corrompierais eso es lo que sucedió e hicierais escultura o algo más o imagen de cualquier cosa e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo escuchen amén 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 esto lo predicó el año 65 a pocos días de partir dos meses yo pongo hoy amén por testigo a los cielos y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra o el lugar a la cual pasáis el Jordán para tomar posición de ella no estaréis en ella largos días sin que vosotros seáis destruidos amén 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 este era Moisés hablando a Israel después de que había sido vindicado por Dios por medio de una columna de fuego y sabía que había probado que él era el siervo de Dios para guiarlos afuera y antes que yo entrara a la tierra antes de que entrara Moisés dijo ahora las palabras que yo he hablado yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra si añadierais una cosa a ella o disminuyeren una palabra de ella no permanecerais en la tierra que Jehová Dios os da eso digo yo en el nombre de Jesucristo no le añadan una sola cosa no quiten no pongan sus propias ideas en ella ustedes solo digan lo que dicen estas cintas ustedes hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado hacer no le añadan amén puede ser que el pueblo hoy día no escucha cintas no lee la palabra y caen en el formalismo esto vino por inspiración y la inspiración no la cuadra con el mensaje ni con la cinta puede ser muy grande tu inspiración pero tienen que cuadrar él lo ha hecho siempre él cumple su promesa en nosotros toda promesa que ha hecho él la ha guardado les ha dicho el que sucedía y sucedió yo traigo los cielos y la tierra ante hoy ante ustedes es un reto ha dicho Dios alguna vez algo que él no ha cumplido y ha hecho exactamente lo que él dijo que haría por nosotros no lo ha hecho exactamente como él dijo que lo haría eso es exactamente así continuará él haciéndolo solo no le añadan no le quiten solo creanlo y caminen humildemente delante del Señor su Dios porque nos estamos acercando al momento de entrar a la tierra entonces ustedes no regresarán ustedes no regresarán a este tipo de vida otra vez amén ustedes regresarán como un ser inmortal ustedes regresarán cuando el pecado es quitado cuando se han agatado y por mil años vivan sobre esta tierra que el Señor su Dios les ha dado porque los mansos heredarán la tierra amén deje su pecado amén deje todo lo que esté fuera de la palabra amén estamos para entrar a la tierra amén 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 y si tiene cosas que hacer apártese amén amén ordene amén 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 el tiempo está a la mano amén 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 porque los mansos heredarán la tierra bienaventurado el que guarda todos sus mandamientos para que él pueda tener derecho a entrar ¿a qué? amén ¿para qué Dios te está preparando para entrar a esta ciudad amén 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 Dios te está preparando a mí y a ti amén para entrar al milenio amén amén no a una iglesia no a un sistema no, no al milenio amén 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 gloria a Dios amén amén ¿por qué? ¿para qué puede tener derecho a entrar a la ciudad? porque afuera afuera están los hechiceros los mentirosos los fornicarios los perros amén ellos no entran allá adentro amén solo es para los redimidos amén 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 no tomen alguna cosa nueva amén amén están volando por todas partes y van a venir más que esas pero acepten estas cosas nuevas no acepten estas cosas nuevas el Señor su Dios le ha declarado a ustedes lo que es verdad el Señor su Dios ha vindicado lo que es verdad por medio de su palabra y por medio de su espíritu amén y el espíritu Dios busca aquellos que le adoran a Él en espíritu y en verdad tu palabra es verdad y Él ha vindicado completamente que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos amén Él se lo ha revelado a ustedes en la palabra amén Él se lo ha aprobado a ustedes por medio de su espíritu amén todo lo que Dios nos ha dado está siendo aquí revelado mostrado no siga nada del hombre amén Dios está aquí escuche la palabra lea la palabra amén si si usted ve que ha sido flojo mi hermano para escuchar un mensaje Dios le permita oír un mensaje amén en vez de tener su equipo ahí su su mp3 de su de su de su de su de su pico póngale ahí un pendra y o algo hermano pero no tenga con cosas contrarias aliméntese amén en vez de que usted anda caminando anda 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 en cualquier lugar es decir está alimentándose amén y usted tiene ese lugar cuidado para que la palabra siga adelante recuerde estamos por entrar a una tierra amén y Dios va a vindicar las semillas que están en usted lo híbrido no lo va a vindicar pensamiento de un hombre no lo va a vindicar él va a vindicar su palabra amén y si usted ve su cuerpo que la palabra no ha producido lo que la palabra dice crea lo que va a producir lo que Dios dice amén porque usted no está mirando a sí mismo está mirando lo que la palabra dice tu palabra dice señores yo sí sé que no no he producido lo que tengo que producir pero yo creo que tu palabra me va a llegar a producir y va a sacar todo negativo va a sacar todos soberbios va a sacar todo destanudo va a sacar toda fornicación va a sacar todo adulterio Dios me va a limpiar usted dirá hermano 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 porque está hablando de fornicación adulterio es porque hay hermanos que están en adulterio y en fornicación yo sé que Dios tiene que bajar a sus corazones y limpiarlos porque así no van a entrar allá a usted no los conozca usted porque quizás Dios no se los pueda mostrar a ustedes porque ni conocerlo porque usted va a hablar más bien diga al señor limpia a los hermanos por eso que hermano Bracan dice cuando usted venga aquí a orar a la línea de cienimiento tenga bien claro que Dios puede decirle cosas que tienen que estar bien preparados y yo creo que estamos acercándonos amén la palabra bajando y quizás un día yo invite un pastor un predicador y la palabra puede bajar y quizás yo no lo diga y le diga a usted hermano hasta cuándo va a seguir amén 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 Dios no ayude amén Dios no dé gracia amén amén yo veía un joven que es muy alegre yo lo vi aquí tiempo atrás observando y de repente llegó triste pálido amén y qué le pasaría a este joven amén amén y después consulté con el hermano encargado no me dijo él cayó y ha fallado hay una continua falla amén su carne no puede vencer pero aquí hay un Dios que puede vencer amén 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 usted entiende lo que estamos hablando estamos por entrar amén estamos esas profecías que Dios dio en esta edad están todas por cumplirse amén 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 estamos en la hora amén amén entonces estamos aparejándonos para esa hora amén amén o estamos viviendo como el mundo amén amén entonces Dios le ayude amén Dios le dé gracia amén 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 cuando yo digo que hay dos tres aquí porque yo lo sé que están amén y yo no lo estoy difamando hermano hermano lo que quiero es que ustedes se arreglen se aparejen se aparten amén 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 porque llega una hora que Dios no podía bendecir a Abraham correcto amén ni mostrarle la tierra amén si él no se apartaba correcto amén pero tan pronto se apartó se separó de Lot ya dejó a su padre de lado Dios lo llevó arriba y le mostró mira mira este milenio va a ser la entrada tuya pero antes no le había sido revelado pero antes vi en la iglesia había sido bendecido había prosperado pero no se había apartado amén 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 están sentados están sentados en la iglesia habían sido bendecidos habían prosperado habían crecido pero no se habían apartado correcto amén 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 pero llega la hora amén amén que hay que entrar por más amén amén y tenemos que tomar decisiones amén 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 bienvenido esta mañana denle gracias al Dios de la iglesia amén amén diga al Señor Tú me ayudarás amén 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 Tú me das fuerza amén amén Señor te damos gracias amén 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 gracias Señor no pensaba en mí Señor ni anoche ni en la amanecía que no ibas a hablar de esta manera Señor pero yo sé Padre que Tú estás en la escena amén 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 y sé que como decía anoche Padre esta es Tu congregación amén amén y Tú tienes el derecho de hablarnos amén amén de corregirnos amén amén de enderezarnos amén amén mira Tu siervo como nos da la advertencia amén amén oh Dios mío Padre aparejanos amén amén bendice a cada creyente amén que se vaya rejuvenecido amén gloria 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 se vaya creyendo amén que en este tiempo del atardecer amén tienen que haber resultados amén la verdad amén aleluya amén amén no es que nos llenemos que somos de la novia de la novia de la novia y estamos viviendo cualquier clase de vida afuera de la novia amén cada creyente aquí cada creyente aquí te da las gracias te da la gloria te da la honra te da la alabanza alábele mi hermano amén 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 Gracias. 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 Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, de ver que sí, porque nos hablas, porque nos exhortas y porque nos sentimos necesitados de Ti. Cuando vemos nuestra falencia, entonces necesitamos algo mayor. Y Tu Palabra dice, mayor el que está en vosotros. Hay un mundo que nos rodea y que la incredulidad, que la perversión, que la oscuridad va creciendo. Pero esta semilla del atardecer tiene luz, Señor. Y Tú dijiste en Tu día, los Tuyos, vosotros sois la luz del mundo. Oh Dios, ya estamos en esta disyuntiva. No es religión, es vida. Oh Dios, ayúdanos esta mañana. Que cada uno en nuestros corazones nos propongamos como Daniel, me parece. Oh Dios, una propuesta seria. Oh Dios, cámbianos este día. Yo quiero ser como Tú fuiste. Es algo grande, Señor. Pero estoy confiando, como dice Tu Palabra, que a los que predestinaste, Tú llamaste, Señor. Y fuimos llamados cuando no te buscábamos. Tú bajaste al lodazal del pecado a buscarnos, a revelarnos esta Palabra, Señor, que ha sido buena. Oh Jehová de los ejércitos, quizás descuece, pero Tú nos preparaste para esto. Para que pudiéramos examinarnos de verdad y pudiéramos confesar nuestros pecados. Pudiéramos ser libres de verdad y saber que Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Convierte nuestros corazones. Oh Dios, necesitamos una genuina conversión. Oh Dios, enséñanos cada día. Así que te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por habernos permitido participar este día. Ayúdanos, Señor, que despertemos en seriedad con nosotros mismos. Pues no sabemos si el domingo o cualquier otro día pudiéramos estar aquí. Pero queremos estar a cuenta, Señor. Queremos que nuestro corazón no haya, Señor, ese reproche de pecado oculto allí. Y si lo hubiera, ayúdanos a confesar a ser libres. El que confiese y se aparta, dice Tu Palabra, prosperará. Oh, ayúdanos a prosperar. Queremos nuestra prosperidad y no material, Señor. Queremos algo real en nuestros corazones. La gente está esperando algo real, Señor. Y Tú, sobre todas las cosas, Padre, creo que estás esperando que las cosas que sembraste en nuestra vida, Señor, puedas cosechar la palabra con un fruto ciento a uno. Así que te alabamos, te bendecimos por este día. Y llegado el minuto, Señor, de la despedida, como todas las veces, guárdanos, Señor. Señor, el pecado asedia y yo no puedo vencerlo. Pero Tú en nosotros puedes vencer. El pecado, Señor, viene como todo, en todo lugar. Está creciendo. Viene como río, Señor, arrastrando todo. Pero, Señor, Tu Palabra dice, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra Él. Significa que sin Ti no somos nada, Señor. Y que esta mañana salgamos deseando ese Espíritu Santo. Salgamos como Jacob, Señor. Señor, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me cambias, Padre. Ayúdanos, Padre, a descansar en Ti. Gracias, Señor, por todas las cosas. Oramos por los que no están este día. Que sea Tu gracia con cada uno de ellos. Oramos por cada grupito de hermanos. Ten misericordia. Oramos por nuestra hermana Sonia que no está aquí, Señor. Echamos de menos nuestro hermano Aníbal. Oramos por nuestro hermano de la isla allá, Señor. Y a cada grupito de hermanos. Que difícil numerarlos. Pero ten misericordia. Ellos la necesitan. Y nosotros también. Danos de esa vida. Danos de esa gracia. Gracias, Padre. Ahora, Señor, despídenos en paz, compañerismo. Y permite que al salir de estas puertas podamos ser prudentes. Donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia. Coloca gracia en nuestros corazones. Y sobre todo, danos hambre de Ti. Que a pesar de todos los logros que pudiéramos tener, económicos. Pero que no falte aquello. Que en mi alma, como dijo el salmista, tiene sed del Dios vivo. Y solo Tú puedes saciar nuestra sed. Bendícenos ahora, Padre. Nos entregamos en Tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Dele, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Resultó mejor el mensaje que el otro día, ¿ves? Él es nuestro pastor y, por supuesto, sabe más que yo y todo. Pero la idea a mí era esa, ¿ves? En ese principio era buena la sedía. Y en este final tiene que ser la misma. Así que fue más exhortado. Y gloria a Dios por eso, pues, hermano. Estamos contentos, ¿verdad que sí? Así que muy contentos por eso. Cantamos, hermano. Gracias, Padre. Tal como soy, vengo a Tu altar, nada puedo ocultar. Examina mi ser, no me quiero quedar. Tal como soy, nada puedo ocultar. En tus manos estoy, no me dejes así. Ya no quiero seguir, caudicándote a Ti. Eres mi amigo, más bien, sé que no fallarás. No me vas a cambiar, porque eres mi Dios y mi libertador. En tus manos estoy, no me dejes así. No me dejes así. Ya no quiero seguir, caudicándote a Ti. No me dejes así. No me dejes así. Señor, vengo a Ti. Señor, vengo hoy a Ti. Tal como soy, vengo a Tu altar. Señor, vengo hoy a Ti. Señor, vengo hoy a Ti. cola. Bueno, pero viene una nueva palabra, que eres mi amor. Señor, vengo hoy a Ti. Y yo no veo, caudicándote a Ti. Y yo y yo no ganas así. En tus manos, en tus manos, hoy a Ti. Sé que es así, ya no quiero seguir, claudicándote aquí, eres mi amigo más fiel, sé que no fallarás, tú me vas a cambiar, porque eres mi Dios y mi libertador. En tus manos estoy, no me dejes así, ya no quiero seguir, claudicándote aquí, eres mi amigo más fiel, sé que no fallarás, tú me vas a cambiar, porque eres mi Dios y mi libertador. En tus manos estoy, no me dejes así, ya no quiero seguir, claudicándote aquí, eres mi amigo más fiel, sé que no fallarás, tú me vas a cambiar, porque eres mi Dios y mi libertador. En tus manos estoy, no me dejes así, ya no quiero seguir, claudicándote aquí, eres mi amigo más fiel, sé que no fallarás, tú me vas a cambiar, porque eres mi Dios y mi libertador. Tú que 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 eres mi libertador. Amén. 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 Padre, no te deshice nada y viene a lo que es malo y le amas, y le amas. Siendo tú el rey de la gloria Moriste por darme victoria Hoy vive y llevo en mi canto Su historia En mi pensamiento En cualquier momento Te alabo solo a ti Te alabo tanto así Jesús Jesús Y tú estás presente Cuando ayer no me ve Y estás dentro de mí Y estás muy junto a mí Señor 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 Porque tú Sol de la mañana Las vidas No existe nada Y viene Y viene Al hombre en mis manos Y le amas Y le amas Siendo tú Siendo tú El rey de la gloria Moriste por darme victoria Hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia Tu historia Porque tú Sol de la gloria Y le amas Y le amas Y le amas Y le amas El rey de la gloria Moriste Moriste Por darme victoria Hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia Tu historia Tu historia Tu historia Knife Truth Pộng Llegew Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video